Y esta es una producción más de DJ Galaxy Cuando te tuve, te mantuve, yo te tuve y te di Ahora tengo ni mantengo ni te tengo ni te doy Búscate otro que te tenga, te mantenga y te ve Ahora tengo ni mantengo ni te tengo ni te doy Me voy pa'l baile, me voy pa'l baile No me importa si me encuentro una gordita Me voy pa'l baile, me voy pa'l baile No me importa si me encuentro una flaquita Me voy pa'l baile, me voy pa'l baile No me importa si me encuentro una pellita Me voy pa'l baile, me voy pa'l baile No me importa si me encuentro una chaparrita Cuando te tuve, te mantuve, yo te tuve y te di Ahora tengo ni mantengo ni te tengo ni te doy Búscate otro que te tenga, te mantenga y te ve Ahora tengo ni mantengo ni te tengo ni te doy Me voy pa'l baile, me voy pa'l baile Me voy pa'l baile, 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 baile Me voy pa'l baile, me voy pa'l baile No me importa si me encuentro una gordita Me voy pa'l baile, me voy pa'l baile No me importa si me encuentro una flaquita Me voy pa'l baile, me voy pa'l baile No me importa si me encuentro una pellita Me voy pa'l baile, me voy pa'l baile No me importa si me encuentro una chaparrita Cuando te tuve, te mantuve, yo te tuve y te di Ahora tengo ni mantengo ni te tengo ni te doy Busca de otro que te tenga, te mantenga y te ve Ahora tengo ni mantengo ni te tengo ni te doy Busca de otro que me lleve Busca de otro que me lleve ¡Suscríbete al canal!